La misión, Looney Tunes Este es el flow, se siente el flow, suelta el temor, aquí voy Fue hoy, al verte caminar, yo no pude aguantar Las ganas de hablarte y decirte, nena, voy Contigo quiero pelear, hacer la noche especial Hay un millón o más, pero eres la que impacta Nena, me gustas por tu flow, hoy me siento fuerte y libre como el viento Yo, ay, sé que te gusto por tu flow, y en tu mirada lo siento Nena, me impactas con tu flow, yo la meto duro cuando bailas con un son Yo, ay, si me provoca con tu flow, te haré mía hoy, amor Ven, bailemos, nena, suelta lo que tengas Este es el flow, que te gusta toda la jota El perreo, el paso, aparentón, ahora ha llegado la hora Para ti que andas sola, suéltate y permíteme pegarte Ya estamos cerca de la pared, solo siénteme Ahora que se va a encender, nuestra música nunca va a decaer Lo percibo por tu flow, pulsarte a tu atracción Yo te deseo tener porque me gusta tu flow Es tu cuerpo, debe de la inspiración de mi don Tú eres la morena que despertó mi pasión Ven, sigue soltándome Soltándome, bailándome, bailándome Soltándote, bailándome Nena, me gustas por tu flow Hoy me siento suelto y libre como el viento Yo, ay, sé que te gusto por tu flow Y en tu mirada lo siento Nena, me gustas con tu flow Yo le meto duro cuando bailas con mi son Yo, ay, si me provoca con tu flow Te haré mía hoy amor Así que baila morena fuerte Tu movimiento me perturba la mente Con tu mirada algo bueno se presiente Siento el ánimo en tu cuerpo ardiente Dime cómo te sientes que yo quiero tenerte La motivación se activó por el ambiente Y tu sonrisa dice que me comprende Dame tu número para yo luego verte Que quiero conocerte Hoy, al verte caminar Yo no puse aguantar Las ganas de hablarte y decirte nena Hoy, contigo quiero pelear Hacer la noche especial Hay un millón o más Pero eres la que impactas nena La misión Yeah, yeah Yo mi Tami Octavo La misión Se espera pronto Mi disco Mi flow Baby Ranks 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 Baby Ranks